Juan Ramón Fallas y Abraham Serrano una vez más se vieron las caras en una competencia. En este caso fue la edición 14 de la carrera Cerro Paraguas, un evento que concentró a más de 200 atletas en una competencia que con el paso de los años se va metiendo entre las favoritas de la gente, tanto por recorrido como por organización. Destrozar el récord era la idea de Juan Ramón Fallas y otros competidores, pero lo duro de la prueba complica las intenciones de los atletas participantes. Fue muy bien porque la terminé, un tiempo de 1-4 no se pudo el récord, porque mantenimos un paso nada más para manejar un ritmo para arriba, porque no se puede hacer un sobreforro, porque hoy el clima está demasiado caliente. Abraham Serrano fue uno de los fuertes de la competencia, el pique con fallas pero al mismo tiempo el cierre entre estos dos grandes de las carreras montañosas. El récord de hecho está muy complicado, habría que empezar por el clima, y el clima muy caliente afecta bastante el desgaste mayor, y entonces habría que empezar porque el clima esté más favorable, más fresco. Después habría que trabajar un poco más de la preparación para Cerro Paraguas, habría que prepararse por lo menos dos o tres meses antes para poder trabajar bien las cuestas y trabajar muy bien el descenso para lograr bajar el récord, que está bastante complicado. Brian Fallas fue otro de los atletas de la categoría élite que buscó el protagonismo en el Cerro Paraguas. La verdad es que un puesto muy bonito, la verdad es que te di duro para obtenerlo. A la hora del retorno venía el tercero y perdí un puesto, la verdad, bajé un puesto ahí, se bajaba. Pero no, no, todo salió bien por dicho. Para la organización todo salió de gran forma, y terminaron sumamente satisfechos con todo lo acontecido en esta edición 14. Bueno, en realidad estamos muy contentos el día de hoy porque nosotros no esperábamos que la respuesta fuera tan buena de parte de los corredores. Ya llegar a una cantidad de esas es un récord para nosotros, ya que es la 14 edición, entonces esto quiere decir que la actividad cada día va creciendo más. Ya el corredor está creyendo en organización y por eso pienso que es la respuesta. El Cerro Paraguas puso a prueba a los mejores.